¡Suscríbete! Tú habló del tema ayer, de lo de... Yo soy la silla de los foques. Si yo hablo de una pareja, se dejan al otro día. No, no. Y yo digo que sí van a durar mucho. Dí que se ven lindos. Maldita sea, loco. ¿Sabes de esa relación? Dí que se ven lindos, dí que se ven lindos. No, yo dije que para mí ellos se ven bien que van a durar mucho porque pues su pluma, las mujeres cambian a uno y se ve que pues su pluma cambió. Nah, next. ¿Qué mierda, bleh? Ok, yo... Pues su pluma vio eso y dijo, no, next. Dijo, ay, mi miedo. Yo dije que esa relación era como que... Yo se lo decía a él como que forzado. Yo hoy no teníamos una teoría. Porque ahora mismo el pana estaba, mira, aquí. ¿Sabes? De artista nuevo, el número uno de artista nuevo era él. Y en todos esos videos musicales, 20 mujeres, 20 mujeres duras, pero duras, de las mujeres más lindas del mundo en sus videos. Y el pana andaba de que... Y ya tú sabes. Pa' mí pasó lo mismo que Anoli y Karol G. Él estaba, mira, feliz y contento. Y, ¿sabes? Obviamente, pues, se encontró algo. Quizás para darle tuvo que... ¿Qué? ¿Quién sabe? Hay mujeres así. Hacerle tiempo. Tú tienes que estar conmigo, papá. Ah, pues son cárceles. Hay que hacerle tiempo. No, pero para mí pasó igual como Karol G. Anuel. Que cuando a mí Karol G. Anuel me dijeron que estaban juntos, yo no me lo creía. Yo, hasta que esa gente no se den un beso, este me lo digo. Mentira. Hasta que esa gente no se den un beso público o algo, yo no me lo creo. Hasta que tú no viste el tatuaje, tú no te lo creías. Y yo sentía que esa era una relación forzada, como este dice, en cámara y todo. Yo decía, ¿por qué esta relación? ¿Cómo me lo pega? Eso era como una vaina de Anuel y Karol G. Versión pica pollo. Ajá. Otro multiverso. Exacto. Para mí yo se veía fake, como la de Kylie Jenner y Bad Bunny. Pero, diablo, como él lo hizo. Fake así. Y de la manera que ella se entera, igual que nosotros, por las redes. Está cabrón, ma. Sí, ma. Bendito. Me da pena. ¿De quién? ¿Igual que la relación de quién? De Bad Bunny y Kylie Jenner. Esa gente son lowkey. Jennifer Lopez. Papony quién, papony quién. Papony quién, papony quién. ¿Cómo es que se llama? Diablo, es de la misma. Kendal, Kendal. Ay, Kendal. Loco. Kylie Jenner está más dura en donde. Está más dura. No podemos creernos todos y todo lo que vemos en las redes. Porque ustedes vieron que ella la cogieron de que agarrar de mano con el man y ella. A ella, sí. Y cuando llegaron los paparazzi, que soltó. Y que es que es lo que es. Sí, sí, sí. Eso hay que ver si fue una venganza. Uno no sabe. No, no, pero ese es más viejo. Ese viejo es más viejo. ¿El qué? ¿El de ella? El del aeropuerto, porque eso era para el... Bueno, pero y si están conectando los puntos. Y él dijo, di, que me voy a sacatar después del Super Bowl. No, porque... Voy a meter todo tu cuero. Yo no sé. Yo lo que hice es que en el momento que está, pero su humor ahora mismo, no le hace falta mujer. No, claro, está joven, di que tiene una novia. Yo no tuviera novia, yo fuera él, ¿verdad? Ahora mismo, todo lo... Desde que él he estado con... Yo fuera él, espérate, ¿qué te estoy haciendo? Yo fuera él, yo no soy él, yo quiero a mi novia, yo quiero estar con mi novia. Claro que cabrón, es verdad. Que este tipo me hizo una seña en los ojos, que me sale. ¡Embriado! Escúchame, escúchame. Ahorita viene en serio, mañana. Yo digo él. Buenas tardes. Yo digo él, que dio los bombazos que ha dado. Mano, le conviene estar tranquilito, solo. No le hace falta ir recogerse tan rápido. Ahora mismo, los videos con mujeres cogen más views. Los videos musicales con mujeres cogen más views. ¿Por ti? Por mí, sí. Pero que no, que desde que él ha estado con Nick Nicol, los videos musicales han bajado, los numeritos han bajado. No es que no están mal, pero que no están como estaban antes, cuando estaba soltero. No podemos culpar a una mujer por el hecho de un fracaso de un hombre. Yo estoy diciendo que cuando él estaba solo, él no tenía limitaciones. Y no es que ella lo está limitando a él, pero sino que él por respeto a ella se limita. Por respeto a ella se limita. No hay limitaciones que el hombre, cuando el hombre consigue la supuesta comodidad. Estoy diciendo que él mismo, él mismo por respeto a ella se limita. No, no que se limita, se ponen vagos, se ponen que no encuentran el mismo interés a lo que encuentran. Entonces esa vaina, tienen que volver a conectarse. Y quizás por eso la dejó, porque se estaba sintiendo. Se aburrió, se aburrió, me estoy alejando de esta vaina, espérate. Tengo pila de océano. Y además, es que él tiene que aprovechar porque él tampoco es muy lindo. Entonces, si se queda sin dinero, manito, se va a quedar sin dinero y sin ti. Pero tú estás mal, que tienes que hacer eso para seguir, pero tú la puedes dejar y no tienes que poner huevo afuera. En público, un tipo como Peso Pluma, en público. ¿Y qué huevo le puso? ¿Qué huevo le puso? ¿Tú no has visto un video? Pero si el lado de juego. No, no. ¿Qué huevo le puso? Ok, déjame decirle. Salió un video de él y una tipa agarrado de mano. Yo creo que saliendo del Super Bowl. Pero tal vez que esa es la prima y que eso es normal en México. De un hotel. ¿Cómo? Yo estoy leyendo los comentarios que dice que él eso es con la prima y que eso es normal en México. Es una escorta. Ah, pues está igual que los dominicanos. Ella era buen de palda, era. Ahora, yo lo que sé que para mí fue que él le dolió mucho esa oportunidad que se le dio con Anita y él se le quedó sin el corazón. Ya le iba a decir eso. Tú sabes que a Anita se te pongan cuatro ahí. Yo podía darme Anita. Para darle un bailecito. No, pero en verdad. Dique, ya. Yo lo veo bien mal eso. No, sí, eso. Diablo. Por lo menos díselo. Mira, te dejé hoy. Porque ella puso el mensaje. Ella puso este mensaje. Vamos a leérselo a todo el mundazo. Hicieron un meme. Dique, que ella puso la historia. No sé si es real. Dique, yo que te veía feo y como quiera te di una oportunidad. Eso es mentira, ¿verdad? Eso es lo que digo, que el tipo no es muy lindo. El tipo parece un camarón. Esto publicó Niki Nicole. El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma manera que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar. Niki. La cabrón que ella se tuvo que enterar como igual que a los fanáticos. Habló. Ahora. Pero tú viste. No, pero el peso pluma está hueliendo, de verdad. Coño, coño. Oye, un ejemplo. Está hueliendo. Tú no sabes si el peso pluma, antes de que pasara eso, él podía escribirle, pero tú no sabes si él estaba. Coño. Me quedo un por ciento. Y mismo se le apagó el teléfono. Y subieron ese video. ¿Esa canción la canta? No, pero digo que tú no sabes. Sí mismo cuando antes de publicar ese video, él iba a escribir a ella y a decirle, mira, terminamos esto. Me quedo un por ciento. Pero cálgalo. Cárgalo. La fanaticada no lo deja. Esa foto y ese video le va a salir caro porque él se ganó. Edwin, dime que sí. No, eso no lo canta. Eso lo canta como él. Eso que él hizo le salió carísimo porque ahora él se ganó un par de millones de haters. Free, gratis. Los haters son necesarios. Llévate de mí las mujeres. Odiosa las mujeres, odiosa ahora mismo. No, no, él no se ganó un haters porque la gente odia Nicky Nicole en forma de relación. Por lo que pasó con Truezee. No, ella ya es mujer. No, pero. No, eso me ha dado cuenta, cabrón, que último, o sea, cuando una relación rompe. Usa la maldita cámara, porque yo tengo que sacar la miniatura, te lo estoy diciendo de hace rato. Claro, pero la pongo, te quejas. La quito, te quejas. No, pero. Coger control tú. Pero detrás de cámara le dije, güey, usa la cámara que tengo que sacar la miniatura porque no puedo sacar un guay. Habla tú. Sácala ahí, habla. No, 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 habla. No, no, por Dios, siempre tenga el invitado. Vamos allá, we califa. Dale. No, se me olvidó, se me olvidó, te lo juro que se me olvidó. Nada, que respete más peso pluma y su decisión. Y que eso está mal también porque es un tipo de esa fama, de esa vaina, de esa fama, no puede estar poniendo esos huevos, y menos con una persona que él no lleva ni tres meses, loco, y hay amor de verdad. Ahora, porque estaban en los Grammy los otros días abrazados y dándose besos. Y porque estaban en los Grammy abrazados y dándose besos y amor de verdad. Pero, güey, se puede cerrar con esta línea. Eso no significa nada. Oye, se puede cerrar este capítulo con este dicho. Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, Nicky. Ahora, también, no podemos jugar, cabrones. Eso no era una relación de un año, eran dos o tres putos meses. También por dos o tres putos meses. Sí, tampoco no sufra tanto. Coño, loco, coño. Ni tampoco tan bueno ni el que era Braspy que tú tenías. Mucho cuarto, mucho cuarto. Está bien, pero ella también tiene su cuarto. ¿Y cuál es la jodera también? Sí, pero tú como que no se la quieres dar. ¿A quién? Ah, pues dáselo obligado. Pero es que él estuviera sufriendo si él fuera Nicki Nicole. Pero explotado. No, oye. Oye. Está bien. ¿Estás sufriendo tú? Está mal. Ay, llorando. No, está mal, güey. Está mal. Un ejemplo, si ella se enamoró y él no se enamoró. Uy, qué mal, porque le vendiste sueños. Pero, mi loco, son dos, tres, míseros meses. Mira, yo estoy sufriendo por una gordita por ahí. Yo estoy sufriendo. Y no tiene un peso. Y no tiene un peso. Lo que yo soy otra arrancao también. Yo estoy sufriendo aquí. No me voy a matar. Tiene que morir. Me voy a poner a estar publicando. Dice, me dejaron. Dame cuenta. Yo, re durísimo, mamá, güey. Me busco otro tiger. Y ya. Pero ya cuando te siguen más de 100 millones de gente. Te lo dicen, te lo dicen, lo dicen. Me busco a alguien que no lo sigan ni 10. Y ya, y lo pego, y ya. Más que a peso pluma. Le digo, te invierto, bebé, mexicanito. Ah, pues tú eres Anuel. Tú eres tecaño. Me convierto en un Anuel. Ven acá, pegando gente. Ahora, tú con esa fama, ¿haces esa vuelta? Así de que en el aeropuerto como que tú eres... Qué animal. Ni Baboni. Ni Baboni, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos de Baboni. Es que si yo me siento que soy el mejor del mundo, yo lo hago. Porque si yo soy el mejor del mundo, yo hago lo que yo quiera. Se explota el mundo. Ahora, va a poner mejor. Porque más bien te dicen un live. No, nosotros somos amigos. Antes de hacer todo eso. Pero tú sabes que me da Giza, cabrón. El mejor de Baboni. Tú sabes que me da Giza, cabrón. Que nosotros se la montamos cuando él hizo eso. Pero que hablando claro, él no se dejó ver ni hacer nada antes de él decir eso. Exacto. Él cuando dijo eso, ¡Bam! Ahí fue que se vio con mujer. No, ellos iban saliendo. No, ellos iban saliendo en un carro y él le abrió la puerta y la subió. ¿Quién? ¿Baboni? ¿A quién? Cuando le preguntaron lo de Jennifer López, ¿cómo es que se llama? Se me olvida. ¿Kendall Jenner? Kendall, Kendall. No, no, no. Cuando él estaba con Gabriela. Él estaba live Baboni hace tiempo, para el tiempo de un mirado sin ti. Él se fue en vivo y él dijo que yo y Gabriela somos amigos. Exacto. Y cuando él dijo esas palabras, ahí fue cuando él empezó a verse con mujeres, a verse bailando con mujeres en la discoteca, saliendo con Kendall. Besándose como un hombre. Pero antes de él, también. También. Pero que antes de eso, él se cuidaba mucho. él no se dejaba ver con nadie porque era la verdad. Ah, pues fue Gabriela que lo dañó. No, pero como que en el 99% fue Gabriela que dañó. El 99% de la gente que estaba viendo ese live no le creyó tampoco. Es que nadie le creyó. Nadie le creyó, pero que uno no puede decir, diablo, se las pegó a Gabriela porque desde que él dijo eso, fue que él empezó a hacer todo lo que hizo. y si ella no le dolió, ok, se las pegó. Si ella no le dolió, ¿quién le importa? Espe, Gabriela. Gabriela es una gantel. Ella no se puso a publicar. No, no, ella lo apoyó y ella hasta fue al listening party de, ¿cómo es? Mañana, nadie sabe lo que va a pasar. Es que también son demasiado, demasiado golosas. Son demasiado como que quieren todo. Ahora, yo digo la verdad. Peso Pluma tiene dinero para todas. Si tú no publicabas eso, Peso Pluma te iba a seguir dando y pasándote tu chelito. ¿Cuál es la gana de querer tenerlo todo? Yo pensaba que lo del dominio eran booster. ¿Lo de él y Gabriela? Sí. No, sí, es real. Yo no sabía que eso era de verdad. Pero son cosas viejas. Cada mujer tiene un pasado. Hay que aceptarlo, aunque sea como un marihuana. Coño, pero yo estoy llegando a pensar, estoy llegando a pensar que el dominio tiene que ser familia mínimo de sujetos a los 24. ¿Por qué? Le ha dado a todas. Dice él. Le da a la de Bad Bunny. A la que estuvo otro artista por ahí. ¿A quién? Ahí parió el tita. ¿Qué le ha dado a las mujeres? Una que tuvo el Mayri también. Le dio... pero es tan fácil le dio le dio a padre que tiene un par de seguidores no tenía seguidores a ti te tiran mujeres por por instagram claro no no di no 23 no no nadie a ti ahora mismo te siguen un millón de gente y hablamos con él en santo domingo rapando de a duro con todas las mujeres hasta diabetes así de fácil tú eres este tipo un cingador yo soy un prodigio mira yo lo doy yo lo doy como una fundita es que eran amigas ustedes nunca me creyeron eran amigas pero tú no estás exacto muchas gracias respeten al invitado muchas gracias pedro alfredo pero tiene amigas que le dicen todo pero si eh coño nada peso pluma sigue tu vida olvídate de nikki nikki está bien ahorita se sale seguimos con las amigas de willow entonces oye que tiene el traductor deja eso no normal yo siempre vamos dale el piano yo siempre resuelvo pero eso era lo mismo me hiciste así este dice que en todos los temas yo tengo un par de cositas no yo tengo pero dice que en todos los temas que yo traigo dice que tú los tienes pregunta a la gente que yo se los dije en el carro y era así mismo en orden que tú me lo dijiste ya bro le doy al piano o le da tú que piano son cosas mira explícame que yo no sé los códigos piano los temas ya 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 no son los temas dale el teorema mira eh ponga ahí el xavi carrollillo de tres puntas arriba oh si al xavi al xavi porque si le digo xavi el xavi ¿cuál es ese? xavi xavi ese es el nuevo que cogió y pegó dos temas los puso número uno y número tres en el mundo el que hicimos el video javi xavi de que se parece a peso pluma es un menorchito que ya anda usando ropa olibutón está número uno bajó a babón y bajó a peso pluma canta así mismo como peso pluma di que que el cabrón está con universal o sea él tiene todos los videos muteados pero se puso a cantar a capela y le vivo ya quien no puede hacer eso nosotros vamos a ver por la nación espérate cuál es el xavi diablo una nariz loco el calamardo y amg es mi caravana con toda la plebada fui pa la privada que ya lo voy a mutear porque ahorita di que dan copi en la capela dale no a capela no tranquilo no no en youtube si a capela no no importa en youtube van a copi a romplay le dieron por cantar a capela le dieron un copi si yo si yo empiezo a cantar la canción no no pero es tobertime aquí no dan copi aquí dan aquí no respetan nosotros no tenemos un contrato con youtube nosotros no tenemos un contrato empedarme para no pensarte resueltas estar ahí en medio de los brazos y yo pensé que me quería así otra vez el tipo canta bien claro pero como que siento algo raro se parece a peso pluma lo que yo siento pero es el flow es como el hijo perdido de peso pluma no porque es el flow eso como que tú se atrapó y yo canto pero yo el vaina cano es el nata nael cano no suena así suena suena una vaina elegante no no te digo mira yo yo puse un huevo que me puse a estar diciendo que no que se parece a peso pluma y se lo comieron vivo no no me lo comieron ustedes me pueden comer vivo ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran no 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 pero me dijeron mi verdad tú sabes que me dijeron pero ustedes tienen doscientos cincuenta mil doscientos cincuenta mil de embolsero que cantan igual es la verdad y por eso y por eso escucha donati a jaywan y los otros son copias ahora no se están pareciendo quién no se están pareciendo últimamente ningún de embolsero no diga eso no yo escucho donati y jaywan después los otros son copias de donati y jaywan hay de embolsero demasiado diverso mestizo mestizo is back porque esto termina el video mestizo is back tú escuchas a ese tipo eso tiene un rafagazo con tus maneras son unos chamaquitos los de la parte de atrás también me gusta porque son unos chamaquitos que ya no están en la calle están en la buena buena porque yo me giro cabrón porque tú tienes que en verdad te tiene que gustar la música mucho y que para para tocar eso no no yo creo que allá eso no es algo como raro no 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 te tiene que gustar la música también que pues ajá en México todos esos instrumentos se usan es más común es más común que gente de nuestra edad se ponga a hacerle esas cosas temprano ahora yo tenía un amigo mexicano en Atlanta y ellos iban para su casa a tocar guitarra y a cantar pero el que agarren con un chelo de Puerto Rico en la calle se la montan exacto piquitúa ese cante cabrón tú eres bien charro allá allá trempanada pues donde está guitarras la batería pero di que una viola cabrón no hay que tiene que pensar tiene que pensar eso en México cuando tú andas con ese instrumento ese orgullo en Puerto Rico si tú te pones tu sombrerito de jíbaro y tú andas con tu pandereta dicen wow va para una plena va para una vaina y hasta te aplauden en Santo Domingo si tú veas uno con una tambora entremedio y un guirito y su gorrito también dicen que coño que vamos a hacer un típico patriota patriota amarillento ese otro tipo de música entonces tocando todos esos instrumentos cantando lo mismo pero que con el uniformito ya no andan así hablando con unos flow mejores que los de nosotros es que ese otro tipo de música yo en mi vida me he vestido así de bien lo que tú estás hablando de sombreros son mariachis pero no es mariachis exacto son un mariachis pero que toda esa gente se vestía igual es la misma música lo que cantaban así antes lo que se vestían eran de un sombrero así como de vaquero con una hebilla y su bota en el pantalón que de botones con botas y de todo que ahora andan con tenisle y botón y una cadena más grande que el huevo mío la tana elcano la tana elcano fue que cambió todo eso producción ese no es mi o sea ok que bien que cante que se yo pero a mi me gusta más peso pluma porque pues el pluma le mete al reggaetón le mete le mete al rap le mete a no 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 pero lo único que le hace que ahora mismo es eso o sea el pluma que empezó el rap no 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 empezó con lo de él y después fue que empezó a darle a otras cosas leandro él lo empezó inventando acuérdate que él está en México lo que pasa es que quizás fue al tiempo que nosotros empezamos a escucharlo pero que ya le estaba pero las canciones viejas hay muchas canciones viejas de rap que ahí fue que yo lo escuché y yo dije coño que no se pegaron se pegaron si en México mira no tiene 46 millones pero que estoy diciendo que él empezó después de que él se pegara en su en lo que él le mete fue que empezó a hacer otras cosas y la pegó también ya que el pana se acuérdate acuérdate que él está en México él tiene que dominar su género tiene por lo menos hasta saca un álbum de ese género no más para que ella se la den y ya él puede pandirse hacer colaboraciones que ella se la está andando y que un carajito también un carajito deja que tenga sus 19 20 años que seguro ni le gusta nada de eso 19 años tiene eso es una ofensa para México porque esos mexicanos cuando empiezan a cantar tiene 19 está en grande liga ya Brian Mayer el mejor porque empezó en los 16 oye entonces el mejor oye mira y pegó el primero oye mira es una ofensa lo que tú hiciste para México y tú también él no puede cambiar a mí no me metes tú eres una ofensa él no puede cambiar de género si él es como tú decirle es como tú decirle a Antoni Santo que te haga un dembow dile a Antoni Santo para que te va a mentar la madre pero como así a un dembow a un dembow a Antoni Santo a un dembow ¿qué va a decir? no nada Antoni Santo a un dembow tú sabes cuánto vale una mesa de un evento de Antoni Santo muchachos que es cantando bachata para el Benidica cantarte un dembow todos mis videos de bachata y mira cuánto yo estoy generando y tú me hablas de dembow a mí si se le pega no ni aunque se pegue ese tipo no va a cambiar esa fórmula secreta que él tiene de que para inventar con el dembow está bien ahí ojalá es lo que falta un chico que me da risa cabrón porque yo como dice él esa gente allá atrás tú los ves tocando ese tipo de música entonces no se trata que están tocando esos instrumentos sino que pues que es el género que lo están haciendo eso en México durísimo un talento un orgullo pero que tú sabes que es la isla de que te coge loco te dan durísimo loco tú ves el Dainer de Arellano de que de que no depende depende porque ningún depende en cualquier bajo tocando ese tipo de música van a ver dos o tres que van a decir wow que bello no tú sabes no tú sabes por qué te digo depende porque tú no me vas a decir a mí que si tú estás peleando con la chori a las tres de la tarde tú vienes y le llegas con siete mariachas hasta la chori te la montas también mira cabrón perdóname maldita desgraciada deja de ver tanta novela claro eso era antes eso era antes ahora tú le tienes que llegar a las mujeres con un corolla en el piso subete perra hablando mierda yo tenía una visita en la Jai cabrón y yo le llevo una serenata para San Valentín yo estaba en el 9 ah no porque eso yo eso yo eso gustaba no 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 veinte pesos estás casado estás casado veinte pesos coño pero eran tecatos que tú llevaste a todos te llevas a los primeros cinco tecatos mira dónde está una pipa una aguja cuánto eran cuatro ya se dividieron dos flautas cinco pesos dos flautas cuatro tecatos dos con jeringa de la cuja uno con la pipa ellos iban a las escuelas entonces ellos cómo te digo ellos estaban cinco minutitos en cada serenata te hicieron el favor no di que veinte veinte minutos son veinte dólares por cinco minutos entonces ellos te llevan a una escuela y así lo hacían como seis o ocho veces en cada salón entonces yo pagué mis veinte pesos una canción él llegó no dos dos canciones cantadas y esa chamaquita dónde está ahora mismo esa chamaquita está muriendo dile que te detuviste siete hijos mira cuatro padres diferentes y los míos diablo no no pero que fue gufiado fue gufiado yo quería hablar de lo de pues de lo que viene con Karol G y John Mico Karol G y John Micky la John Micky se van a tijeriar se van a tijeriar diablo que bacanería yo encantaría ver eso por favor coño yo quiero ver eso yo quiero ver eso ¿cuánta paja? no no ¿cómo? paja no no es un tema que van a sacar limpio debielámalo así por un lado es un tema que van a sacar limpio el catorce de febrero vamos a reaccionarlo aquí los enamorados ¿qué van a hacer mañana? mañana mañana a la bueno yo tengo que ir para el aeropuerto a las doce ¿y a qué? ahora Willow tú y el aeropuerto tienen que tener un contrato obligado tú y el aeropuerto obligado tienen que cuando tú llegas él te choca la mano así que sé que lo quema porque él te conoce ya el aeropuerto yo lo que espero es que ese tema no tenga ninguna puya ni cosita para el hombre Noel ya descansa con eso por favor dedica tu canción a fe que se note el cambio él le va a decir no, él ya le va a decir a Noel que vuelvan en esa canción ya yo creo que no lo menciono en ese video yo quise notar pero no lo menciono el Ozzy va a sacar el tema hoy por la noche ya ya era tiempo Ozuna que duro ¿qué pasa? ya no me gusta ya Ozuna el Ozzy el Ozzy el Ozzy el Ozuna tema de San Valentín ya la gente no sacaba el tema de San Valentín como antes antes salían 10 canciones en San Valentín el primero era Bad Bunny ¿por qué lo dejó de hacer? ¿qué? Dios y ese el Ozzy bueno bueno que trajiste eso bueno que trajeron eso mequilla que es verdad lo que ustedes dicen Bad Bunny sacó un ejemplo un tema para el día de la madre el año que viene sacan 15 altitos un tema para el día de la madre si ven que Bad Bunny no lo hizo el año después se acabaron los temas del día de la madre oye sean originales no esperen a que Bad Bunny haga algo para seguirle la corriente la que tiene esa corriente ahora mismo es Karol G que está sacando un montón de temas Karol G lo está haciendo el año pasado el año pasado para San Valentín fácilmente nadie sacó nada Karol G nadie por qué porque va a poner eso sacó lo de para mí me va a tirar a Panuel o sea una puya mami no pero tema bonito no mami no mami no pero no hay temas así ya di que porque va a poner una base pero que no lo sacó el mismo día de San Valentín si si ella lleva como 3 años ya sacando temas el día de San Valentín ah que ella cumple años también ese mismo día ya ah pues ok no pero que el que empezó la corriente fue Bad Bunny verdad si con y que entonces la gente se montaron y empezaron a soltar fácilmente un año que vieron como más de 10 canciones de San Valentín y ya no ya no hacen eso mañana va a salir Karol con un tema yo creo que John Mico y Karol van a sacar dos temas diferentes porque mira mira el Instagram de John Mico el tema que ella está promocionando no es el mismo que el de Karol lo que pasa es que en el de Karol ella tiene a John Mico en el video musical ¿cachaste? mira cuando se llama el tema curita curita entonces John Mico anda en desamor no será un álbum de John Mico entonces fácilmente puede que sea álbum también entonces la de Karol ¿cómo se llama la de Karol? John Mico va a estar dura la de Karol G no sé pero Karol G pero tú viste ese Dembow que sacó Karol G loco Dembow ¿cuál? pero qué mierda de Dembow loco no es verdad son diferentes temas contigo se llama este el Osi va a sacar tema Babbo quizá de que Anuel maybe rompecorazón y Anuel de casa rompería solo salido yo quiero saber quién es el equipo de trabajo de Anuel cada vez que le dan uno nuevo porque son malos todos todos son malos yo como le digo a Anuel yo contrataría a los foques así el álbum esté malo esté bueno suéltalo lo vamos a sacar el día de San Valentín se llama rompecorazones el cabrón álbum que mejor que soltarle el día de San Valentín pero no lo sabe y si él piensa o él le escuchó toda la canción y dice diablo qué mierda pero no sabe Anuel y el álbum se llama rompecorazones eso va a coger pero si él no le gusta no lo va a sacar di que mira ahí ya pero si tú te llevas como está diciendo esto di que no que a mí no me gusta tú nunca vas a sacar tema tú sabes ¿sabes cuánto? bueno el mismo ejemplo Daddy Yankee no le gustaba la gasolina cuál es el tema más grande del mundo la gasolina la gasolina sí pero él dijo que no le gustaba pero hay gente que un ejemplo hacen un tema le gusta en ese momento después que lo sacan y que lo escuchan después de dos meses qué mierda yo hice porque ya lo sacaron a Luis Fonsi no le gustaba Despacito y mira pero a quién le gusta Despacito ni a Despacito pero como que Despacito parece que Despacito se escuchó tanto que ya yo no la vuelvo a escuchar tú sabes por qué Despacito se pegó es que estábamos en una temporada que solamente era Trappi y ahora tengo una esquina sí eso fue como un color diferente Despacito fue lo más diferente pero que la gente dice eso ahora Despacito porque acuérdate es la canción más escuchada en el mundo eso fue un palo eso no está miedo no la primera es Baby Shark acuérdate que lo que te va a ver a Upanganga Style y Pile Vainabrara mira le tengo mala noticia Moljiwag entrevistó a Brian Mayer y oficialmente dice que el trist de Remix ya no va a salir más nunca no, no, no él dijo que no va a salir tú sabes por qué porque eso es como que venga lo mismo de la gasolina y hay que hacer un remix pero que él dijo que si él se encuentra en un jangueo aunque eso no va a pasar de que va a volver aquí y a no le está acá que él se los va a secuestrar vamos para el estudio dijo él eso no va a pasar si un ejemplo lo nominan a los tres para algo y están ellos trading en el after party primero no va a pasar no, y vi a la gente comentando abajo de que no mejor se da remix se da está buena pero de cáncer se da está bueno pero hay mejores canciones para darle remix pero triste remita bien triste remita duro que lo usen como para eso para barra para cosas así como él dijo que lo usen así para tema yo estoy pidiendo uno aquí que yo tenía como en Instagram de que era que a Noel se lo está cantando a Karol G loco diga Karol G a Yailin el qué el triste triste remita un tema y que no, ese ya salió lo que pasa es que no es mala parte de la nula que está dura ya salió sí pero que pero ya le encanta malísimo ahí con cojones pero a Noel rompió que no no hubiese sacado ese tema solo no pero que no es de Anuel el tema es un ritmo que iba a estar de que Anuel y no lo metieron yo creo que sí que sé cuál es ya que era he pegado el tema yo lo he escuchado que él se lo está cantando a Yailin así él arriba en la cama Yailin acotada y que mirándolo así bueno él se quiere montar en el de que sacó luna y con él yo lo subí a mi story que estaba así a Noel como cantándole a Yailin en la historia de íntegra ese quiere sacar a Noel ha hecho lo que son palos que luna y se pegó otra vez pero ya como que no no lo es que luna y no andan en controversia manín tú sabes que fue lo de Dary Yankee loco luna y que grabó con Dary Yankee loco él tenía que estar la vara muy alta dijeron lo mismo Dary Yankee o Pony dijeron lo mismo con Malcors o Malcors desde que sacó Vichy con Dary Yankee manito que tú tienes oye hay momentos en tu vida que tú puedes creerte el más duro mi loco pero si te llega un Pabón y un Dary Yankee ya no es que tú le digas que no es que tú le dices dame tiempo dile coño dame un mes o dos manito yo le digo manito por favor déjame formar un poquito bien por favor dame el break en un año imagínate que tú vienes y canta con un Pabón y sale un mes así de Dary o una vaina así loco y tú vienes y dices ya o de manito yo lo que canto es Dembow en la 42 que yo voy a sacar que voy a ganar y a eso es que lo que pasa es que lo que pasa es que para su primer álbum él tenía que por lo menos que dos canciones fueran buenas el álbum no fue muy bueno ¿me entiendes? loco le gustó el fanático fiel pero que la opinión popular fue que escrachó su primer álbum El Niño pero coge su lado el nombre está feo El Niño y ese nombre el maldito niño la que pegó fue soltera un nombre como el niño un nombre de niño porque si le ponen un nombre de hombre pero un nombre de niño entonces ya eso no se usa de que como que es Lunai un lindín esa mariconería ya no se usa para cuando estaba Jotin vive la gente no está en físico para los tiempos cuando está el tra la gente no está en físico la gente no está en físico el niño dice que el niño con pila de tatuaje y ese no se usa Lunai te voy a robar a la mujer la gente está espérate espérate no digas no digas eso ahorita no digas eso está bien que ahorita sale Lunai con John Chimie los diablos a mí me llama Lunai que toque los diablos con esto debería debería pero que Lunai viene a ver se le mete los calles es que mira ya su es que me ha matado Lunai ya su carrera está como ya su carrera está formada para que el de que venga ese cambio nadie se la va a capear y que hace cambio ahora y que tú eres el barulay nadie te va a coger esa ya te conocemos como el niño no una idea una idea para Lunai Lunai te tengo una idea si tú quieres la coja si tú quieres la deja no para que salga de la olla no yo no estoy pegado como él todo su tiempo si porque Lunai te coge un millón de likes pero tú sabes lo que estaría bueno con Lunai Lunai si quiere pegar tú sabes lo que debería ser Lunai loco se comunica con Rochi con uno de esos tiguerías ya y le dices Rochi vamos a hacer un rap vamos a hacer un rap romántico pero escucha pues está bien a otro rapero el alfa el alfa que canta rap acaso si si yo te cojo te voy a comprar un Lamborghini y después te voy a enseñar como que el bikini botón te voy a enseñar como prende por un botón el bugatti el alfa es duro oye no él le tiene que decir a Rochi Rochi vamos a sacar un rap romántico una vaina romántica y como Lunai lo que canta ma porque no te quieren conmigo canta di que así él coge el coro del rap y deja a Rochi que canta el chanteo y mete el coro y se pega dale dale ya dile a tu madre que no te quiere conmigo oye dile a tu madre que ella no te quiere conmigo conmigo y que esto quiero amigo que lo buscamos y por eso está positivo positivo que yo te busque yo creo que se se va pegado es que el W está duro es positivo gente hasta que vamos a dejar el live de hoy coño pero está bueno dígale que no nos queremos ir y que no eres tu queridita suscríbanse gente denle like gracias a los que se quedaron vamos a estar haciendo live diario diario si hay tema de que hablar porque hablamos muchas miedas manden no temas pero nada diablo yo quería reaccionar algo pero ya vamos a reaccionar un freestyle que estamos pidiendo freestyle mañana es algo rápido tiene que ver con relevancia hoy es de quevedo un freestyle si quería hablar de quevedo también pero nada gente gracias a los que se quedaron se quedó quevedo overtime